Buen día, ¿todo bien? ¿Mucho estrés? ¿Todo bien? ¿Mucho estrés? Demasiado Hola amigos, estamos acá en otro video de Ciclipesca, esta vez en Chascomús Así es, vamos a hacer una entradita en un arroyo desde la compuerta para la laguna, la nueva Manantiales, así que bueno, vamos a ver, porque hay mucho viento y la laguna de Chascomús está muy picada Así que vamos a entrar por el arroyo, ahora te vamos a ir mostrando todo Hoy es un día muy especial, para que ustedes sepan cuándo se hizo esta pesca Porque ayer se murió el Diego, entonces en honor a él la hacemos con la Argentina hoy La verdad es un día muy triste, ayer fue un día terrible, lloré mucho y bueno, nada, el homenaje a él vamos a salir a pescar Sabes que la laguna de Chascomús en toda la vuelta tiene asfalto, así que se le puede dar toda la vuelta y podés buscar de repente el viento de espalda y el lugar para pescar Nosotros ahora vamos a ir a un lugar que es la compuerta, es donde regula el agua y Chascomús tiene laguna Vitel, laguna de Chascomús Pasa a Manantiales, Adela, cruza del otro lado de la ruta de Celburro, así y bueno, son todas las encadenadas Acá te vamos a mostrar, mirá, mirá ahí que lindo que está, mirá, y es justo al lado, mirá acá Correte amiguita Bueno, ya paramos acá a un costado de la laguna de Chascomús Vamos a salir por un arroyo, hacia la laguna, ¿a cuál laguna vamos a ir ahora? A Manantiales Manantiales Ya preparamos los flotadores Ahí está la laguna de Chascomús, la salida, ahora vamos a mostrar, acá está la compuerta Está la compuerta, hay gente pescando, recién estaban con los medio mundos en el medio Ahí está ahí un medio mundo Colando agua Y nosotros vamos a salir hacia ese puente Ya terminamos de preparar lo último en el kayak Y salimos Ya estamos listos para salir Miren esto, Román prendiendo el motor Atamos todo, espectacular Arrancamos, vamos que va Vamos que va Bum, olvido el este solo, el otro gorro ¡Vamos! Bueno, vos se vengas allá que viene el puente Che, si llueve nos pasamos acá, boludo Miren esto, miren esto Ah, casi si pasa el motor Y el otro va a pasar Y el otro va a pasar Y el otro va a pasar ¡Bravo! ¡Parecía como de la ronca! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tres 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 Y Tres La caña de Pejerrey Estamos probando, ya tuvo nomás un par de piques Y seguimos probando Ahí está mi bollita, la cama está bastante más lejos Vamos a mirar una en vivo ¡Viene! ¡Viene en vivo! ¡Pique en vivo! ¡Vamos! Bien tudito me parece, ¿no? Bien tudito, bueno Tenemos carnada Grande dientudo Bien ahí A ver, ¿otro dientudo? Sí ¿Cómo están, eh? No aparecen los pejes, dientudo grande Pero no aparecen los pejes Ahora vamos a cebar un poquito a ver qué pasa Igual va a estar hermoso El Ragnarok se la banca Madrita en el medio Vamos como queremos Vamos a probar ahora con ceñuelo en otra parte de la laguna Porque acá peje de nada Acá haciendo trolling Otro motor Vamos probando, ¿no? A ver qué pasa Una máquina, el Ragnarok, ¿eh? Tiene como voy acá atrás Sentado, tranquilo En prueba Como si nada Ahí está Está lleno, mirá, está lleno Parece que te viene a atacar Le tiramos de acá Mirá Con el señor la robamos, ¿eh? De abajo del kayak Mirá, mirá, mirá A punta de la caña El rin dale un poquito Una vieja al agua Mirá O sacala por allá Sacala por allá abajo Mirá Se chupó la masa La vieja al agua Vi algunos videos De algunos colegas, ¿viste? Mirá el cacho de vieja al agua De vieja al suelo Con masa Mirá vos Los colores tiene Mirá Voy a tirar lejos A ver si me viene A pinchar ahí Román acaba de clavar algo grande acá A ver si esta lucha Con la huella Opa Un de tu Esa Jaja Marucha No ¿No? Ah, mirá Un moncholito Un moncholazo Un moncholazo, sí Grande Al lado de la orilla Capaz que eso lo fueron Que me rozó recién las patas Están hermosas Por eso te pregunté Me imaginé ¿Está? ¿La había llevado? Sí, sí De evolución Muy buena Lo que clavaste Suena a madre, ¿no? Madre y moncholos Viene en todo eso Otra cosa, ¿no? Acá dentro Hay carpa Pero bueno Hay que buscarla Con más Mirá Enganché una línea De otra persona Uff Pescado Podrido Daño al piso Muy raro ¿Qué da? Mirá, bolvá Pobre Un pescado podrido Ya no? Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!